¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi jugó ayer su penúltimo partido con el PSG fuera de casa. El astro argentino está a dos partidos de finalizar su contrato con el club de la capital francesa, ya que con total seguridad abandonará París en junio. Y pese a que todavía nadie sabe con certeza dónde jugará Leo la próxima temporada, el entorno de Messi dio pistas casi definitivas referente a su futuro inmediato. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que Messi acaba de decidir su futuro. El astro argentino firmará su contrato con su nuevo equipo la próxima semana hasta el 2025. Ha sido clave en la toma de su decisión sus hijos y familia. Ese club es nada más y nada menos que su antiguo equipo el Barcelona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!